Chavino, hoy día nos tocó la clase de la laboración con el niño chiquitito, ¡un aplauso niño! Nos llegó el tema, porque Dios se toma su tiempo, y la vamos a cantar a ustedes, dice Porque Dios se toma su tiempo, porque Dios se toma su tiempo, porque Dios se toma su tiempo Y llama a un río digno, ¡paciencia! Porque Dios, porque en un momento lo sabrá, ¡vamos! Para perfeccionarte en la vida, ¡eso! Para formar mi carácter, ¡informa de ser! Porque a los grandes niños, Dios los prepara Para que inteligente, llegamos a hacer, ¡como dicen niños! Porque Dios se toma su tiempo, ¿no te escucha? Porque Dios se toma su tiempo, ¡paciencia! Porque Dios se toma su tiempo, ¡paciencia! Porque en un momento, ¡tú lo sabrás! ¡Bravo!